...de la banca y sal ...sí, se dan toda la ronda, mirá ...sales... ...y este barco saldrá hoy mismo a ser nuestro... ...sales... ...sales... ...agente... ...y este barco saldrá hoy mismo a ser nuestro... ...y este barco... ...a gente... Ecos, negocios, beauty free, vamos, el cajero, allá tenemos el teatro.